5 Santa Claus captados y vistos en la vida real Ya no falta mucho para reunirnos con nuestras familias y poder celebrar la Nochebuena con una rica cena que mamá nos preparó y abrir los regalos que Santa nos traerá esta Navidad, así que en nombre del Espíritu Navideño. Hoy te mostraré 5 Santa Claus captados y vistos en la vida real. Número 5. En Nochebuena una niña estuvo esperando muy emocionada que el reloj marque las 12 de la medianoche para que pueda ver el preciso momento en que Papá Noel le deja su regalo navideño. Lamentablemente el sueño pudo más, pero antes de quedarse dormida dejó grabando su teléfono celular, pues por nada del mundo quería perderse el gran evento. Y al revisar las imágenes se puede ver como Santa deja todos los regalos que la niña pidió en su carta para ella y su hermano debajo del árbol. Número 4. Un joven decidido a descubrir si realmente Papá Noel existe en la vida real. Preparó todo para la llegada del gordito de barba blanca, acomodó su teléfono celular en una buena posición enfocando el árbol de su casa, además siguiendo con la tradición navideña. Dejó sobre la mesa las deliciosas galletas con chispas de chocolate y su enorme vaso de leche caliente y solo le tocó esperar a que sea la medianoche. De pronto en medio de su sala aparece Santa, con su bolsa de obsequios y luego de acomodar todos los regalos, se toma su vasote de leche, misión cumplida amigo. Número 3. El siguiente avistamiento ocurrió en el año 2012 en la Ciudad de México, por unas personas que estaban viajando dentro de un avión y dejó con la boca abierta a muchas personas quienes se burlaban de los niños por creer en Santa. Pues si acercamos bien la toma de luna, podemos ver una silueta con forma de renos que recuerda la imagen de Santa Claus. Este llega a pasar rápidamente para luego de unos segundos irse. Número 2. Una vez más, las cámaras de vigilancia de una casa captaron el preciso momento en que Santa está trabajando, ya que entraba y salía con los regalos y al parecer decidió tomar un pequeño descanso. Luego de tanto trabajar, se sentó por unos minutos en el cómodo sillón de la casa. Santa Claus, en esta ocasión te equivocaste de casa, esos regalos eran para Bartolito. Número 1. En una de las calles de Nueva York, las cámaras de vigilancia lograron captar a un Santa algo molesto, llenando de luces todo lugar, pues al parecer los habitantes de ese lugar perdieron el espíritu navideño, ya que estaba a punto de ser noche buena y ninguna casa del vecindario lucía con alguna decoración navideña. Creo que esta vez Santa sí se molestó en serio. Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like y si eres nuevo por aquí suscríbete para que Papá Noel pueda encontrar tu casa esta Navidad. ... To see Santa in the middle of the state of Florida, it appears that he is the one who is in charge of all the Christmas decorations in the city. In the meantime, he's out there having lights, putting up the Christmas tree and arranging the wind. Moreover, it was accomplished in a single setting, pero ¿isn't Sam as a villain to perform magic in the world? I mean, putting up Christmas lights is already a maze. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.